Esta mañana estamos hablando del eclipse y del partido de esta noche. Son esos dos temas, pero el eclipse sin duda es un tema del cual hablan muchas personas. Y esta mañana estuvimos en la terminal de Ómnibus, hablamos con distintos pasajeros que se iban directamente a San Juan, porque es una de las provincias en donde el eclipse se va a ver mejor. San Luis se estaba poniendo celoso y empezó con la promoción. San Luis también se puede ver. Lógico, lógico. Hay equipos de varios medios a nivel nacional y mundial, San Juan y San Luis. Exacto. En solo seis provincias argentinas el eclipse se va a observar en forma total. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Mendoza y San Luis son los lugares con mejor vista y con cielos más despejados. Bueno, vamos a ser privilegiados hoy. Ayer veía todo un descampado allí en San Juan, los Motorhome, que habían llegado distintas familias. Habían tres familias que se habían juntado a cenar. Una de Salta, otra de Entre Ríos, otra de otros lugares totalmente distintos y ajenos que los había unido el eclipse. Bueno, y todos esperando. ¿Usted está preparado? ¿Tiene los anteojos? No, no, no. Estaba escuchando lo que usted me contó más temprano de esas dos cajitas. De las cajas, para hacer de forma casera. Una caja oculta, una cámara oculta casera para poder verlo. Voy a intentar practicarlo, porque los lentes ¿cuántos están? ¿300 los más económicos? Claro, sí. Bueno, hay varios precios. Yo esta mañana, por ejemplo, hablé con una mujer que se iba directamente a San Juan y había comprado los lentes en Buenos Aires. A ella le habían salido los lentes, los correctos lentes para mirar el eclipse. 250 pesos. Había tenido suerte. Dije cámara oculta, no. Cámara oscura casera. Ahí está. Me dice el director, es cámara oscura y dice la oculta. Es verdad, es verdad. Gracias por la corrección. Pero se puede hacer y es fácil. No es muy difícil de hacerlo. En Diario 1 online, diario1.com.ar, pueden ingresar y allí está explicado pero perfectamente cómo poder hacerla en casa.